Travieso el perro más afortunado del mundo que por diversas circunstancias de la vida, tuvo que vivir en las calles. Todo empieza con su rutina diaria de siempre saliendo junto a su dueña la señora Vanderhul con quien tenía un gran vínculo, siempre hacían las cosas juntos y se la pasaban bien, hasta que un día la señora Vanderhul debido a su avanzada edad, tuvo que dejar la tierra. Esto desconcertó mucho a Travieso ya que no entendía el por qué estaba siendo ignorado por todos. Reclamando la herencia de su tía aparecían sus sobrinos ambiciosos Claire y Nolbert, quienes apenas sabían de la existencia de su tía. Ni bien pusieron un pie en la mansión comenzaron a ver el valor de las cosas las cuales podrían vender y las cosas sin valor las iban a botar en la basura. Entre los objetos de la basura estaba el juguete favorito de Travieso, por lo que se sube al camión para tratar de rescatar su juguete quedando encerrado en el camión, por otra parte los sobrinos al recibir el testamento de su tía, como única condición para tener toda la fortuna debían de cuidar de Travieso y formar un gran vínculo para poder firmar los papeles, pero Travieso ya no se encontraba en la mansión. Al ver todas las cosas que se iban a tirar en la basura Travieso empieza a entender que su dueña ya no estaba con él para poder cuidarlo. El camión por no pisar a una ardilla termina haciendo una brusca maniobra abriéndose la puerta y cayendo en un barranco. Lo malo que termina en el hogar de las ardillas Jackson donde hace caer todas las nueces que habían recolectado para el invierno haciéndolas enfadar y ellas terminan apoderándose del collar de Travieso. Esto era muy malo ya que al no tener un collar tarde o temprano terminaría en una perrera, al dirigirse a la ciudad conoce a una pitbull de nombre Roxy la cual también vive en las calles. Causan un grave alboroto en un restaurante donde al salir de este sitio se terminan encontrando por casualidad con una repartidora de pizzas a la cual terminan robando. Mientras que los sobrinos malvados contratan a Sánchez un rastreador de animales salvajes, el cual empieza de inmediato a seguir el rastro de Travieso. Mientras que conocemos un poco de la vida de Sobu y la repartidora de pizzas quien tiene como sueño ser una artista aunque de momento no le estaba yendo nada bien ya que debía su alquiler y en el trabajo se le robaron la pizza. Las opciones que tenía se le estaban acabando por lo que era muy importante para ella ir a una audición. Al día siguiente Travieso sin tener a donde ir seguía persiguiendo a Roxy encuentran un parque de perros claro que Travieso nunca había estado en uno así que Roxy tratando de deshacerse de Travieso lo envía al parque para que busque información de cómo poder llegar a su casa. Pero este grupo de perros al verlo sin collar lo ayudan para que Travieso pueda conseguir un dueño para evitar que vaya a la perrera encontrándose una vez más con Sobu y la cual le lleva a su casa. Pero muy cerca se encontraba el rastreador. Sobu y tratando de escribir una canción empieza a generar una amistad hacia Travieso haciéndole un collar para evitar que se vaya a la perrera. Al día siguiente Sobu y lleva a Travieso al parque para perros. Pero nuevamente se encuentran con las ardillas Jackson y al mismo tiempo el rastreador estaba también en el parque. Al formarse una gran pelea el rastreador aprovecha la oportunidad para llevarse a Travieso solo que se termina confundiendo y se lleva consigo a la ardilla que tenía su collar. Haciendo una alianza con las ardillas con el fin de que lo guiaran hacia donde Travieso estaba viviendo actualmente, Travieso se encontraba solo en el departamento de Sobu y ya que ella salía a trabajar. Pero llegan las ardillas Jackson las cuales empiezan a generar muchos daños en el departamento y por la tarde al llegar y ver todas sus cosas destrozadas decide ya no ser la dueña de Travieso. Sobu y también se terminaba de quedar sin hogar ya que al deber de su alquiler el dueño decidió desalojarla para poder rentar a una persona más solvente. El pobre Travieso se encontraba ahora en la perrera y asombrado ve que Roxy también estaba en este lugar ya que la atraparon por estar comiendo sin estar precavida. Roxy le explica el por qué ella ya no confiaba en los humanos. Años atrás salvó la vida de su dueño de ser atropellado, pero sus padres vieron al típico pitbull agresivo y por eso la abandonaron. El rastreador llegaba a la perrera para llevarse a Travieso y entregarlo a los sobrinos malvados. Sobu y también unos minutos después llega a la perrera buscando a Travieso pero él ya no estaba aquí. Viendo que tenía una dueña que en verdad quería a Travieso, Roxy decide ayudar a Travieso y para eso forman un plan para lograr salir de la perrera. Sánchez llega a la mansión junto con Travieso donde al entregarlo a los sobrinos malvados pedía que le den su dinero en efectivo. Claire sin ver su esfuerzo decide no pagar el acuerdo que habían establecido por lo que Sánchez enojado hizo un nuevo trato con las ardillas Jackson para secuestrar a Travieso y de esta manera poder cobrar su dinero. A todo esto Travieso se encontraba de nuevo en la mansión, atendido como un rey pero se sentía vacío por dentro sabía que este lugar ya no era su hogar, mientras que Sobu y preguntaba por todas partes si alguien había visto a Travieso. Roxy al ver lo deprimida que se encontraba Sobu y decide ayudarla a llegar a la mansión junto con los perros del parque. El mayordomo decide ayudarla ya que ve en ella una noble alma y la deja entrar a donde estaban los sobrinos ambiciosos listos para firmar y quedarse con la fortuna de la señora Vanderhul, pero al descubrir el abogado que Sobu y lo estuvo cuidando varios días y que Sánchez estuvo rastreando a Travieso, el abogado decide que no firmen ellos los papeles, pero nuevamente llegan las ardillas Jackson para llevarse a Travieso, los amigos de Travieso que hizo en la perrera le ayudan a combatir contra las ardillas y desde afuera también ingresa Roxy para salvar a su amigo Travieso y termina con esta batalla. Como último acto el abogado hace que Travieso decida con quién quedarse, claramente que Travieso no pensaría dos veces en quedarse con Sobu y ya que ella sería su nueva dueña, se convirtió en la nueva heredera de la fortuna de la señora Vanderhul y Roxy también consiguió un nuevo dueño. Sobu decide mejorar el parque para los perros y hace una inauguración donde da un gran concierto y entre toda esa multitud uno de los dirigentes del casting al cual ella no asistió. Escuchó su talento y dice que encontraron una nueva superestrella, terminando la película de Travieso con un lindo final, yo soy Relance Dead y ya te vistes estas películas.